¡Suscríbete! A ver... ¿Qué te interesa? ¿Un lanzacalabaza 106? ¿106 tienes? ¿Lanzacalabazas? Me interesa. Yo tengo... Está... De vida... De vida está... Y un poco de vida... A ver... No la encuentro. Hace mucho un juego salvo. ¿Cómo se le ve la vida? Al lado, tío, tienes una barra. Ah, bueno. Está un poquito gastado. Es un solo tiro. Vale, vale. ¿Está un tiro? O sea, no sé cómo... Un solo tiro... No, o sea, está... Está gastado un solo tiro. Después está verde. Ah, vale, vale, vale. O si no, tengo una nocturna 106. Esa, esa me interesa, la nocturna. Te la cambio por una enterradora 106. Ya tengo enterradora. ¿No tiene otra cosa? Tengo una asoladora 106. ¿La asoladora? Sí, esa. No, mejor no. Tengo una... Tengo una... Tengo la esquema, perdón. ¿Cuál? Tengo la esquema, la asoladora. Ah, pues... La hidra. Tengo una hidra 106. ¿Tenés otra? ¿Esa? 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 Es 82. ¿Alguna espada? ¿Como esta? No, solo tengo esta, pero está... Nada, está a un toque esta. Ah, ok. Bueno... Sí, dale. Eh... La asoladora. ¿Esa? No, la hidra, la hidra. La hidra. La hidra. Ahora que me va un poco la... ¿Te va la? Joder, tío. Ah, no, ahí está. ¿Qué muestra primero? ¿Esa? ¿Esa? Esa era invisible. Esa era 106, ¿no? Sí. Pues bien. Vale, pues... Te dejo aquí... La asoladora, ¿me has dicho? Sí. ¿La asoladora? No, la hidra. La hidra. Ah, vale, vale. Ya está. Abro. Abro, eh. Sí. Ahí está. Voy. ¿Quieres tratear otra vez? Eh... Bueno... Tengo unas acalabazas. Vale. A ver. Pero... ¿Por qué las acalabazas? Esa espada tiene esta. Es 130, pero está... Está un toque, está un toque. Tenía unas 130. Tengo unas acalabazas 130. Tengo... Una acalabazas 130. Tengo enterradora 130, tengo. Tengo una super... ¿Qué me cambias por una acalabazas 130? Malakita? Malakita? ¿Cuánto? No tengo, no tengo malakita, tío. No tengo, no tengo malakita. ¿El super triturador? Eh... Sí, lo tengo. Es 130. Ok. Por la cuchilla 130. Por la cuchilla 130. Vale. Tiene todos los perros legendarios. ¿Eh? ¡MACHO! A ver... La dejo yo, ¿no? ¿Qué la deja primero? ¿Tú o yo? Vos... Ah, reenamente. ¿No confías en mí o qué? Sí, confío. ¿Seguro? Seguro. Uy, uy, uy. No sé, eh. ¿Por qué no me escameaste? La primera. Ah, vale, bueno. Pero me podés dar líder, tengo miedo. ¿Tienes miedo? Bueno, nada. Confío, confío. Te hago así y te escameo. ¡Ey! Dale, amigo. ¿Qué pasa? Dale. ¿Por qué me escameas? Yo no te escamie. Oh, dale. En serio, te digo. ¿Qué pasa? Si querés mirarla, tenía todos los perros legendarios. A ver. Sí, me la voy a ver. ¿Cuál era? Sí. Una cuchilla 130. ¿Esta? Sí. A ver, la voy a gastar, ¿vale? No, dale, amigo, no. ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? ¿Quieres tradear otra vez? ¿Pero qué te hice? Vamos a las porterías a tradear. ¿Pero qué te hice, amigo? Ven, ven a las porterías. No, ya conozco el truco de las porterías. ¿No quieres tradear aquí? Yo confío en vos, amigo. No, gracias. Toma, te amo, te amo. ¿Pero qué te hice? Toma, toma. ¿Qué te hice? Gracias. Bro, 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 que eres buena gente, tío. Que estaba intentando buscar scammers. Toma, te regalo esta. Te regalo esta. Oh. Te regalo esta. No. No, es mentira, ¿no? No, es mentira, ¿no? Cojelas, cojelas. Que soy youtuber. Que he estado en directo y... ¿En serio? He estado en directo y... Estaba buscando scammers. Pero tú no eras scammers. No, amigo, yo no tenía la asoladora. Gracias. El supertitulador. Ha sido buena gente. Hemos tradeado bien y... Por nada, te doy la... Yo me había reasustado cuando... Cuando me reasustaron, pues... Me había... Me lo había regalado a mi primo. A ver, ¿quieres algo más? Muchas gracias. No, 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 que... No, no, no se falta. Toma, toma, que estabas buscando una, ¿no? Sí, pero... La masamone 130. Está furrida. Está furrida. Furrida. Para ti. Dofar legendario. Sí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé cómo... ¿Te puedo dar algo? ¿Para agradecerte? Eh, sí, sí. ¿Te puedo dar algo? Si quieres. Toma. Uy. Es lo máximo que te puedo dar. Es todo lo que tengo. Toma. Ven, ven. ¿Ven? Ven, ven, ven. Vamos al almacén. La última cosa que te voy a dar. Sí. ¿Qué necesitas? Nada, nada, nada. Con lo que me diste ya me sobra para hacer misiones. No, no. Malakita, pero no... Hostia, no, no... No sé si tengo malakita. Voy a verlo. A ver. ¿Cómo se llama tu canal? Eh, mira, tengo malakita. ¿Cuánto necesitas? Ah. Eh... No sé. Ponele... A ver, para... Toma. Quédatela, quédate. 11 más. Sí, sí, 11, 11. Toma. ¿Qué? 50... Es un montón, amigo. No, para. Me estás dando un montón de cosas. Cógelas, cógelas. Estoy indirecto. Estoy indirecto ahora mismo. No, amigo. Es un montón. Porque... Porque has tradeado legal. Si no, no te daba nada. Y bueno, vas a salir en un vídeo, tío. Vas a salir en un vídeo, ¿vale? Ok. Ok, ok. Es un montón, amigo. Gracias. De nada, tío. ¿Quieres? Te regalo eso. Ah, mentira. ¿Quieres el canal o qué? Eh, ok. Dale, después te llamas. Así me suscribo. Busca... Busca loskis. Tal cual. Loskis. Loskis. Estoy ahora en directo. Te están viendo 40 personas. Ah, ok. Uy. Ahí lo busqué. Ahora. Y di algo. Di algo por el chat. Di algo por el chat. Di algo por el chat. Eh... Bueno, que soy buena gente. Vale. Ponlo, ponlo. Pon algo por el chat. A ver quién eres. Ah, ok. A ver... Pongo hola. Pon hola. Pon hola. A ver quién eres. ¿Eres crazy? Miralo. Ahí está. Muchas gracias, tío. A ver qué tenés. A ver qué tenés. Oh, ¿tienes la skin Galaxy? No. No, no la tengo. Me dejaron una cuenta para jugar. Di algo que vas a salir en un vídeo. Venga. Algo que decir. Un saludo para mi mamá. Ah, re. Ah, mira nada. No sé. Que... Que me diste muy buenas armas. Pero... En serio. Muchas gracias. No sé cómo... Porque has trateado bien, tío. A que cuando... Algún Scammer hace una cosa mal, pues... Le puteamos. Pues a la gente que lo hace bien. No, sí. Pues le damos cosas, tío. No, sí. A mí me escambiaron un montón de S. Por confiar en así y demás. A mí también, a mí también. Todo es re... Fue uno de los pocos que trae legal. Bueno, muchas gracias. ¿Te puedo agregar? Eh... Sí. En Epic. Ah, ok. Eh... No importa. Muchas gracias. Me voy, ¿vale? Porque voy a acabar directo. Ok. Chao. Venga, tío. Muchas gracias, eh. De nada, hombre.